A ver, han traído ustedes una moción que no sé si son muy conscientes de lo que traen y de qué manera nos la han propuesto a este pleno. Vamos a ver, la sanidad es competencia y todo el mundo sabe de las comunidades autónomas y su financiación está contabilizada dentro del sistema financiero autonómico. Por tanto, las partidas presupuestarias destinadas al gasto e inversión en sanidad, incluida atención primaria, están en los presupuestos de las comunidades autónomas. No obstante, los presupuestos generales del Estado se cuentan con una financiación finalista de reparto en cada una de las líneas de acuerdo con las comunidades autónomas. Pero fíjense lo que hacen ustedes. Lo que hacen ustedes es que votan en contra, ustedes, junto con la extrema derecha de algunos partidos políticos de este país, votan en contra de la propuesta de la… Sí, un momento, un momento, por favor. No quiero que se vuelva a nombrar, ya lo hemos discutido muchas veces. Nombre usted al grupo político que desee y déjese de calificativos que no vienen a cuento. Entonces, ¿le ha parecido bien el argumento de Vox respecto a la moción del EGTBI? No, no entro en esa valoración. Le estoy diciendo que no califique usted… Pero usted no va a… Un momento, por favor. Califique de grupo político Vox, como quiera, pero ya está bien. Estamos siempre con el mismo debate. Pero es la realidad. Ustedes votan con la extrema derecha. No le califique usted, por favor. No, no, rectificar, no voy a rectificar nada. No va a rectificar. No, no voy a rectificar. Que coste en acta. Mire usted, no le voy a consentir ni una vez más. De acuerdo. Si no, le retiro la palabra. Un recordatorio y para ilustrar a sus cachorros que posiblemente no lo sepan o quieren ignorarlo. Su partido fue fundado por un ministro de Franco, miembro del gobierno, que firmó las últimas sentencias de muerte ejecutadas en este país. Don Manuel Fraga y Ribarne. Lo digo porque cuando dicen de los extremos y de que algo se rompe, digo yo que lo que más se rompe es que le quiten la vida a una persona. Porque algo se muere en el alma cuando un amigo se va y aunque no sea amigo también. Ustedes son herederos directos del franquismo. Y si eso no es un extremo, que venga Dios y lo vea. Gracias.